Como afortunadamente informamos, integrantes de la caravana Unidos por la Reconstrucción intentaron entregar un documento al personal de atención ciudadana del gobierno federal. Sin embargo, no fue recibido este documento, lo cual ocasionó un forcejeo por parte de los integrantes de esta caravana y personal de seguridad de Palacio Nacional, ya que intentaban ingresar por la fuerza. Afortunadamente, los ánimos se han calmado. Los integrantes de la caravana Unidos por la Reconstrucción estarán realizando una marcha hacia el Senado de la República. Para Capital Media informó Juan Manuel Paniguer.